Buenos días, son como las nueve de la mañana y ya los niños se despertaron Yo quisiera dormir un ratito más, pero ni modo Ellas están allá en el cuarto y yo vine por un café porque me voy a poner a editar Últimamente, creo que toda esta semana he estado publicándoles videos todos los días, vlogs Y en cuanto se levanta el bebé me vengo y me echo un cafecito y me voy a editar Entonces ha sido mi rutina todos estos días y yo digo que está bien Ya se me acabó la... tengo que ir por más Y ya almorcé, almorcé, desayuné más bien, no Déjenles enseño ¿Se acuerdan que ya les enseñé estas? Bueno pues, estas otras cazuelitas Miren así estaba llena, estaba llena como esta pero no me lo acabé porque era mucho Repollo cocido, repollo cocido con zanahoria cocida y un poquito de sazonador Y sabe bien rico, de verdad sabe como a caldo de pollo No les miento Y a mi café le pongo un poquito de almendras Miren quería enseñarles esto El otro día en la Hobby Lobby, no me acuerdo que día fui Y encontré este, es un planner Y... pero es del año 2017 y 2018 Costaba 30 dólares y yo lo agarré en 3 Y saben que he estado haciendo como todo esto es del 2017 Ya para acá si es del 2018 Julio Entonces como ya casi me lo acabé Todo un año ya me lo acabé Porque le he estado dando hojas a Dailin Como... quiere colorear y le arranca una hoja Y luego le gusta ella recortar que... por decir estos flamingos Ella los recorta, que quiere recortar la palmera Ella la recorta Se pone a pegar como... Esta hoja de aquí está bonita Y ella hace monillos ahí Entonces yo voy a usar la otra parte Y ella puede seguir usando lo demás Como todo esto sí me sirve Miren aquí ella tiene su recortadero Colorea unos pedazos Y le gusta Como siente que son papeles importantes Según ella yo creo Y le gusta Está bien Esta es la cajita que le dio a Dan Y miren No sé dónde la compró Pero está bonita Tiene muchos colores Marcadores Aquí le falta uno Oh aquí está Que se enseña a guardarlos ahí de nuevo Y qué más Cómo es Está bonita Muchísimas Estaba viendo unos videos en YouTube que tengo Pero... Dailin le baja Oh les decía Ayer me quité los dos Voy a quitarme los dos Este... Que en YouTube actúa raro en veces Ejemplo Los videos más populares de mi otro canal Los tengo desmonetizados Que... Son varios videos Que por... Que no son... Que no es apropiado para los promocionantes Para las marcas me imagino Muchachas les estoy hablando Yo nunca he hecho un video Nada fuera de lo que como un hidrocero ni nada Los videos que tengo desmonetizados para comenzar Es uno de cómo eliminar las estrías Formas caseras y económicas Que eso es malo No enseño nada ahí Cómo eliminar la celulitis en casa Formas económicas Saben como... Videos de más de un millón de vistas Y están desmonetizados Les digo que YouTube a veces... Yo pienso... Yo pienso... Que YouTube hace eso para... Este... YouTube hace eso para... De alguna forma... Este... Perjudicar a los creadores Ejemplo... Nosotros Porque... Sabe que son videos... Eh... Bien populares Y nomás se les mete ellos en la cabeza Y ¡ZAH! Nos cortan los anuncios Entonces... Pero... O sea... Les... Les platico porque no a mí nada más me ha pasado Le ha pasado a muchas muchachas que conozco Que son bien famosas Y les han desmonetizado videos también Y no creo que tengan razón Entonces... No sé... No sé a qué... Con qué bases... Ellos manejen Con qué bases se muevan Para... Eh... Decir que un video no es apropiado No es apropiado para la comunidad Pero en fin De todos modos Seguiremos haciendo videos Estoy estrenando mi silla Y la puerta de mi closet abierta ¡Uh! Planchamos esa ropa Está... Desarrugada Entonces ahí está Porque es para un haul Que quiero hacerle Yo creo... No creo que hoy Mañana Pero hoy tengo que terminar otro Otro haul de ayer Que no termine Tengo mi taza de café Tengo mis niños aquí Y las tengo ustedes Y ya me voy Porque si no nos acabo Música Música ¡Pero también! ¿Cómo le hacemos? Ahorita vendemos de ahí De la terapia Muchachas ya andan a correr Daniel me dejó Porque ya iban a cerrar Y él también ocupaba ir a otro lado A sus uniformes Y que creen que llego Estoy esperando Se llevó a los niños Y también andan mis suegros con nosotros Llegaron a la casa cuando estábamos viniendo Entonces les dijimos que se viniera Y llegó una silla Que le encargaron Y un Un protector para mi teléfono Pero no traigo ni mi teléfono Y un vidrio para cambiárselo Porque ya está roto, ¿se acuerdan? Y otro paquete que llevo Este también Estoy viendo Me llegó cartita De María Octaviano Le dan las textas Ya la leí Muchas gracias Dice que nos seguimos en Instagram Ay, muchachas Ya me Me está dando pena Me está dando pena Que se me quedan viendo Ya cerraron aquí y yo Y no llegan a mí Es que apenas se fue Y está algo lejos Me está dando vergüenza Bueno, ya se fue toda la gente Pero había gente aquí hace rato Y ahorita hay un maxi Vesteo No hay nadie Ven ¿Saben qué? Estaba viendo Que Según hoy es el Solsticio de verano Que hoy es el día Más largo De Como de sol Según que hoy es Un día Para limpiarte De buena energía Y todo eso Estaba leyendo Este Como Según que el sol En todo el año Es el día Que más luz da Porque ya se va a acercar El verano Y ya se transiciona Para otoño Entonces Entonces Que hoy es un día Muy largo No sé A ver Vamos a ver Que se llene De buena vibra Buena energía Ahí viene Lo que pensé Trajimos Kentucky Fried chicken A Dani Mi dieta Daniel En la mañana Los probé Probé mi ensalada ¿Cuánto? La de La de esto Está Está bueno Sabe a caldo De pollo No En el cajón De arriba En el cajón De arriba Sí Gracias Mami Un caso De infracción De la ley De inmigración Con el tener Delicado El amor Un bombe De los medios Ay, ay, ay Quiere comida Unos limales Chiquitos ¿Qué hicieron Tú y tu papá Toda la tarde? Regando los árboles Y así Haciéndoles El robote Más grande Sí Para que les quede Más agua ¿Y por qué Tienen las greñas Bien mojadas? Porque me echaba Por lo menos O es sudor ¿Cuándo vas a ir Hacerte tu nuevo Look? Next week Vamos a ir Miren el gordito Va a ver Si arma La silla Sí Sí Te gusta Tu silla Ey Bebé Danielito No A Darlene le gusta más ¿Qué? 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 ¿Está difícil? Yo comiendo otra vez, qué raro Qué raro Dítenme la comida Mañana Vamos a ver un misterio Parece un portabebé Sí Se llama Kukiriki Se llama Kukiriki A ver, denle Mira, este es el Como si está sucio El otro Creo que sí te ves como bonito Tú, señor, cuando alcanzarás a poner los pies aquí era Creo que no has crecido nada, gordito Creo que no has crecido nada Básicamente hay varios testigos que cuentan que la vieron Antes de que la encontraran sin vida Y la vieron caminando sin vida Tiene llantas Pero pues ahí en la alfombra Tiene seguros Les dejo en la descripción Donde lo compré por si están interesados Dice Daniel que esta se ve como troca nueva Y es troca viejita Está bien chido ¿Tú qué opinas? ¿Sí te gusta? ¿Qué piensas? ¿Eso piensas de tu nueva silla? Miren, esto es lo del sorteo El mini sorteo Que se lo ganó Eva Y aquí van todas las cositas Exactamente quedó en esta caja Y le hice una notita Ahora la voy a cerrar Y miren qué bonita Aquí le voy a poner algo Yo creo la dirección Pero quedó bien bonita Ni les enseñé que No les conté A ver, dale Que encargué una silla Especial Ay, mis dedos Para cuando vaya a maquillar Ya me voy a dedicar bien a la maquillita Ah, caray No, tiene que ser esa Adán Se le cayó un fierro ¿Te acuerdas? Sí No ¿Dónde está? Ay, ojalá esté en la troca Si no Y lo demás Lo demás está en la troca también Hace rato lo vi Daniela abajo ¿Por qué está desarmada? Ay, no sé Bueno, ni modo Quería enseñárselas Pero es como ese tipo de sillas ¿Cómo se llama? Ajá, de director La encargué en eBay Y es de metal Se supone Dailin Pues cómete su vecino No es que no Y está bonita Y está alta No, tú no sirve Se les pegó Es especial para Yo pienso Bueno, no es especial Pero La mayor parte Ajá La mayor parte de la gente La usa como para maquillar No, Dailin No, no, no Para maquillar Entonces yo pienso que Está, bueno Está más cómodo Como yo A veces que estoy ahí así como Estoy agachándome A pintar a las personas Y así es Ya están en altito Y es más fácil Y esta la encargué en eBay Y luego Encargué también Un Un train case Se llama Ajá Para un belicito Para meter todas mis cosas Y quiero Ya tengo armado Más o menos Un kit De maquillaje Que uso Cuando voy a maquillar Como tengo ya Bases Y así Una que otra cosilla Especial Tengo mis brochas especiales Tengo así como La mayor De las cosas El mayor De las cosas De mi kit Para maquillar a otras personas Pero Encargué Más cositas Que me van a servir Para eso Y encargué También unas paletas De maquillaje Y algo que quiero Especialmente Para Tenerlo ahí en mi kit Y no moverlo Como A veces lo saco Llego y uso paletas Que uso en mí también Como me gusta mucho Y digo Ok, me lo voy a llevar Porque me gusta Y quiero utilizarlo en ella Este, entonces Quiero tener mi Mi kit Bien armado Para no estar sacando Y metiendo cosas Y es una lata Es decir, es una lata Estar sacando y metiendo cosas Cada vez que se me ocurre O que necesito ir a maquillar Entonces quiero tenerlo ya listo Para no desagarrarlo Y vámonos Porque Batallo Y luego de regreso Como todo lo que está en mi bolsita Llego y lo meto otra vez En mis cajones Todas las bases Todos los labiales O como ciertas cosas Tengo que estarlas acomodando Entonces Quiero tenerlo todo listo ahí Para cuando lo necesite Y quiero Quiero hacer más eso Me gusta Me gusta lo que se siente La sensación Cuando Cuando Arreglo a las personas No sé, siento que es Un día Importante Y me gusta ver Su reacción Como Como es algo importante Para ellas Como lucen Y Si puedo ayudarlas En ese aspecto Como me hace sentir bien ¿Por qué? Como que Adrián Está dormido Ahorita nos ha hecho un pedo Y nos despierta El vomita A nosotros Ahorita nos ha hecho un pedo